El apoyo de las diferentes instituciones a estas actividades es importante, por ello es que el Cuerpo de Bomberos de Pérez de León se unirá una vez más al mes patrio. Ellos estarán en el recorrido de la antorcha el 14 de septiembre, con unidades y también corriendo con los alumnos. Roni Mora, jefe cantonal, dijo que así se acordó otra reunión que se sostuvo con la Comisión Cívica. Bueno, nosotros siempre tenemos participación, vamos a topar la antorcha, vamos desde San Rafael Norte, acompañamos hasta Palmares, durante la celebración aquí en el centro de San Isidro se hace guardia de honor a la antorcha y sobre todo es eso. Para ello se contará con unos 15 bomberos entre voluntarios y permanentes. Siempre tratamos de que hayan los máximos posibles, contamos con unos 10, 15 por lo general que andan por ahí. ¿Van que con los camiones o van corriendo este año? ¿Cómo está la situación? Hay unos que van acompañando la antorcha, que corren, hay otros que vamos con los camiones, encabezando los desfiles y un poco de protección, pero sobre todo ahí los involucramos en todo. Para el desfile el 15 de septiembre se espera igualmente abrirlo con las unidades. Por lo general se asiste con una o dos unidades, las nuevas, las más bonitas, para que no se vea muy mal, pero si Dios quiere por ahí vamos a acompañarlos. Siempre están ustedes presentes, ¿verdad? De que yo tenga memoria. Siempre hemos estado por ahí encabezando los desfiles, seguro porque hacemos más bulla y entonces para ir realentando a la gente. Los bomberos esperan que este año todo se dé con normalidad.